Llegó el día de la guía definitiva del Monster Life de MyPlayStory ¿Y qué es el Monster Life? ¿Para qué sirve? Mirad, si os fijáis en vuestro personaje, tenéis aquí algo llamado FarmInfo Que claro, pone visitar tu granja Tienes una imagen, que yo tengo una foto de Naruto que te la puedes cambiar Puedes ir desde aquí a la Monster Life O puedes ir desde aquí, las tres barras Aquí debajo de la tienda de subasta, Monster Life Y vamos a visitarla Voy a hacer una... voy a explicar para qué sirve Y bueno, llegamos a nuestra granja Yo la granja no es algo que suelo usar, como veis, la tengo a nivel 4 Y aquí te pone stats sociales, los visitantes 0 o en tiempo de juego 0, combinaciones 0 Si me visitase gente, pues recolectaría mi recompensa No la visito a nadie, no recolecto a nadie A ver, veis que tengo aquí un montón de monedas, Waru La moneda... aquí funciona el Waru El Waru... ups Vale, estos son 4 misiones, perdonad un momento Cuando complete 10 recompensas En plan, cuando recompensa... Cuando complete 10 misiones consigue recompensas Veamos Álbumes de fotos Mira los tipos de monstruos, sus potenciales y combinaciones en el álbum de fotos Incluso monstruos que han sido en la ciudad, tal, bla, bla, bla Aquí vemos los monstruos Los monstruos se pueden combinar con un padre y una madre Y tiene un hijo Y el hijo tiene una serie de stats Además, veis, aquí da más 2 de stats De look y fuerza El far este, el sitio este, la granja Podría estar mejor hecha para ser más intuitiva Pero bueno Es que realmente Un paréntesis Podrían hacer una aplicación móvil de MappleStory Para poder usar la granja Y conectarlo con tu cuenta de Mapple Y así poder socializar Sería muy guay Pero no lo hacen porque MappleStory tiene muchos años Lleva muchos años Yo no sé por qué lo hacen Dice... Vale Misiones de farmeo Bueno, sí Recoge misiones Te he dado algunas misiones Ven, de nuevo más tarde Aquí, pues Un señor que te enseñará Los títulos que consiga Básicamente Estos son las monedas Waru No, las monedas Waru A ver Monster Life Sí, estos son el contador de Waru Estos son la cantidad de monstruos Que puedes tener en tu granja Esto es como el más Básicamente como los Mapple's Reward El equivalente Y esto es como Una especie de contador de tu granja Como cuanta más Cuanto más tréboles te tengas Mejor stats tendrás Y aquí pone Tienes un chance Para combinar Bueno, construcciones Descuentos en la tienda Y bueno Especial visita De un mercader especial Aquí tenemos Una lista de amigos Aquí tenemos A ver Que le pone Es que un poco Claro Que le hace clic Donde le da la gana La tienda En la tienda Podemos comprar edificios Con los puntos de Waru Entonces Después tenemos Tu colección aquí Vale La tienda Vale Esto es lo mismo Que los NPCs que hay Vamos a ir a la granja Y vamos a ver Puedes recoger tus cosas Uno por uno Vemos que aquí te da Dos Waru Cada diez minutos Puedes recoger Los Heartset Best Es recoger Y Auto Harvest Pues automáticamente Recolecta los Waru De tu edificio Y te costará Mil Warus ¿Tiene lógica? No, no tiene lógica Porque si tú quieres Recolectar Waru Y te cuesta Waru Pues ya me dirás tú Así que vamos a hacerlo A mano Porque yo no quiero Gastarme Waru Para esto Vamos a tardar un poco ¿Cómo se mueve uno En la pantalla? Pues simplemente Lo que tienes que hacer Es arrastrar el cursor Para la izquierda O la derecha Y si no se mueve Haces clic Mantienes pulsado clic Para que se mueva Aquí vemos los monstruos Y estos monstruos Te darán una serie De bonificaciones Ahora os explico Aquí están las misiones Que hay Y las diferentes recompensas Antes se podía comprar En la tienda de subasta Si no En la tienda de subasta Antes se podía comprar En la Mapple Reward Shop Creo Pero ya lo quitaron Los diamantes estos Así que Ahora la única manera De conseguirlo Al nivel 5 Es con las misiones Por ejemplo Acaba Una misión repetitiva Que se puede repetir Diez veces Y te dará esto Aquí dice Algunos monstruos Viven en paquetes Te pregunto por qué Bueno aquí hay una serie De misiones Compra un cubo blanco Por una razón Bueno vamos a seguir recolectando Y ahora nos vemos Bueno ya hemos recolectado todo Ahora si veis aquí Podemos cambiar nuestra foto La podemos elegir Desde cualquier sitio La puedes subir Desde tu ordenador También os voy a enseñar La lista de mejoras Que te proporciona La farm Este lugar De farmeo De monstruo Veremos A ver Esto es Combinaciones especiales De la Monster Life Esto consiste Que tú tienes Un monstruo Que te va El resultado De tener un padre Y una madre Padre 1 Padre 2 Entonces si tú tienes Faraón Yeti Y Yeti y Pepe Saldría Se supone El faraón momia No sé si es Yeti y Pepe Más faraón momia Igual a faraón Yeti Creo que sí Esto igual Por ejemplo Conejito de la luna Más Amores Spores Spores de amor Igual a Conejito de la luna Gemelo El J Barlog Pues si mezclas Un Minibin Con un Reaper Con un Espectro Reaper Se supone Que te daría Un J Barlog Y estos son Monstros especiales Pero antes de eso Bueno Estos son los Stabs que podéis Llegar a conseguir De las setas 1% 5% De descuento En productos De la Monster Life Nada Esto no sirve Para el juego Pero esta parte Puede ser que sí Porque esto te da Máximo de HP Más 350 Pero también tenemos A los Yetis Que nos dan Duración Duración de los Subbitos 2% Duración del Minion Tal Duración del Minion Tampoco muy bueno Esto Los mejores son los del final Los Homúnculos Esto que es Gigante de nieve Muñeco de nieve Roca reactiva Pues coste de manada Tal Bueno Estos beneficios Tampoco son buenos Los Limos Los Slime Te dan Magia De 210 Cada 10 segundos Bueno Si eres Mago Te viene bien Pero realmente Los mejores son Ya te digo Aquí las plantas Te dan Dejaré en la descripción Esta página ¿Vale? Para que os ayude Y la leáis Y podéis también Apuntar cositas Que os sirvan Dejate un like Por cierto Porque esta guía Era una guía Que todo el mundo quería Y yo nunca llegaba a hacer Porque yo La granja No la suelo jugar Pero he estado Leyendo sobre el tema He estado Investigando Y bueno Voy a hacer esta guía Y quien la sabe A lo mejor en un futuro Hago una guía Mejor aún Con más detalles De cómo conseguir X o Y No lo sé No lo sé No lo sé Los dragones Estos sí que son buenos Los dragones El golpe final Tiene un 10% De recuperar 70 de HP Tal Bien Bueno Están bien Tampoco para tanto Los gatitos son buenos Para los asesinos Te dan look 14 de look El mejor El gato rey sabio Que es un SS Esto de peor a mejor Porque el C es el peor B está bien A es bueno A plus Y después el SS Y el SS y tal Camino No el canino Canino Pues eso Te da Zorro no hay colas SS 7 de fuerza Y 7 de suerte Aves Vamos a ir a la mejor siempre Grifei Destreza 14 Bovinos Vamos Cerdos O algo así Fuerza de 14 Rectiles Te da 7 de inteligencia Y 7 de destreza Monos Te da 70 de precisión Las hadas Te dan Máximo de magia 350 Los diablos Te dan Inteligencia Y destreza 7 Los soldados Te dan Fuerza 7 Lord pirata SS 7 más de fuerza Y 7 de inteligencia Las muñecas Esta es buena Las muñecas son las mejores La mejor muñeca Te puede llegar a dar Un 7% de mesos Obtenidos Desde un 1% 2% 3% 4, 5, 6 7% El máximo que puedes conseguir Esta es muy buena ¿Cómo conseguir esta mascota? A ver A lo largo del juego Habrá momentos en las que Aparezca un monstruo Diferente Que no tiene nada que ver Con los monstruos de la zona Y una vez lo mates Te dará una carta Esa carta Al usarla Se supone que te desbloquea Ese monstruo ¿Vale? De tal forma Cualquiera de vosotros Que sepa Cualquier información Que pueda ser útil Para los que estén viendo este vídeo Poned en el comentario Oye mira Vengo a ayudar Resulta que esto puede ser esto Y lo otro Y ponéis Y así Nos ayudamos mutuamente No humanos Los zombies Inteligencia 14 Los muertos vivientes Experiencia perdida por la muerte Un 7% menos Los fantasmas Veamos el máximo La calavera ¿Vale? El golpe final tiene un 10% De recuperar 70% de MP Como veis Las mejoras No son mejoras brutales No son mejoras Como las que podéis conseguir En la inner ability La habilidad interna Que está en el equipo Pero es que Esto es algo así Como el end game total Es como algo de Vale me he pasado el juego Ya no sé qué hacer Pues si quieres algún tipo De bonificación Por pequeña que sea Pues Métete en la granja ¿Sabes? Y aquí está la lista De tabla de vida De los muertos Gráfico de nivelación De vida de los muertos El sistema de nivelación Depende de la cantidad De experiencia Que uno haya acumulado A través de las misiones Y cuidado de los muertos Y el nivel máximo Que puede alcanzar El 40% Aquí vemos esto Bonos estéticos Pues aquí vemos Diferentes mejoras Ya os voy a Ya para que Para irnos a los tecnicismos Pues vamos a leer La definición Mira El trébol Valor numérico De la belleza De la belleza De tu granja Y proporciona Ventajas Cuanto más alto Más ventajas Obtienes En tu granja La gema Que es algo así Como el cash Para el monster life Es una mosca Exma cruzante El guaru La moneda utilizada En la monster life Utilizada para comprar Artículos de monster life Se puede obtener Al completar misiones Recolectar edificios Y jugar con monstruos Agregar nuevos amigos Y eventos Bueno Los eventos son de Asia Pero bueno Los monstruos Pasa el cursor A través de él Para ver la lista De monstruos activos Potenciales aplicados A los personajes A través de tu cuenta De maple Y el potencial caduca Pero el monstruo No desaparece El potencial dura Un mes Aproximadamente Y aquí Las características De la granja Ok Tenga en cuenta Que el nombre De la granja Es permanente Y no puede cambiarse O sea Como siempre El maple Todo es permanente Y si quieres cambiarte Algo Vas a tener que pagar Aumenta el nivel De la granja Te permite Te permite Acceder a nuevos edificios Y nuevas misiones Y tener una mayor capacidad De monstruos Así que cuanto más nivel Sea tu granja Mejor ir Y el nivel de la granja Se consigue con experiencia Haciendo misiones Después se puede Bueno Y cuidando monstruos Los monstruos Se etiquetan Con una duración De un mes Desde el día Que se obtienen Hasta que Y después de ese bicho Ese monstruo No podrá combinarse Y ya no proporcionará Potencial Por eso yo no puedo Combinar los monstruos Que tengo Actualmente Pero no se eliminará De su granja Se quedan ahí A menos que se libere Manualmente Los monstruos Se pueden liberar Haciendo clic derecho Sobre ellos Y darlo a liberar Cosechar waru De los edificios Con kill derecho Y cosechar Agregue o elimine Amigos Hasta máximo De cincuenta Y jugando Y pueden ver La granja Recomendada Ver la granja De otro usuario Y iniciar un chat Y que vea La página de inicio De gateway Y tal Bueno es como Un poco de interacción Entre jugadores Se puede visitar Granja Y tú la visitas Y le puedes dar Un corazón O algo así Y eso le beneficia A clic derecho En cualquier usuario De la lista de amigos Y seleccione el botón De mensaje Para chatear Tal Bueno esto Si bueno Esto es chatear En la granja Tampoco tiene interés Y por último Clic derecho En la granja De cualquier usuario En la lista de amigos Y tal Bueno esto ya Es un poco paja A ver el sistema De granja Y bueno Un poco más Es en realidad La granja Como veis Es que el waru Se obtiene Cada poco tiempo Ya con el waru Pues podemos probar A comprar algo Venga Y aquí se ve El ayuntamiento Se puede escribir Un mensaje A ver Veamos aquí Los monstruos Puede A ver Vamos a darle Release Hostia Lo he enviado Lo he mandado A la verga Me he quedado Sin lobos Me cago en la hostia Extender vida Release Release Vale Es como Que lo envía Como a buscar cosas No Muestra El amor Del monstruo seleccionado Y ganas experiencia Vamos Es que esto es como una manera De darle experiencia Es como nutrir Pero claro Ya ha expirado No se puede Bueno Se ve que aquí Se consigue el waru Rápidamente Por eso Sería bueno Como una aplicación Móvil Aquí tenemos Varia decoración También tenemos Objetos que se usan Aquí tenemos Una caja Que te da un monstruo Vamos por ejemplo A comprar una cajita Para ver Que nos da Ahora Se supone que esto Lo encontramos En nuestro inventario Vamos a ver El inventario No me digas Que ahora tengo que ir A vale vale Menos mal Aquí está el inventario Vamos a metirlo A ver que sale Vamos a ver que sale Oh A ver Te da 2000 de waru Venga vale Vamos a usarlo Vale Ya tenemos 4000 Vamos a abrir Todas las que podamos Y vamos a ver Que nos va tocando A ver si me toca Algún monstruo bueno Otra vez Un cupón de dinero Del juego De waru Otro cupón Ah que pasa Que aquí solo te salen cupones Ah no Te salen también monstruos No Que pesazo las moscas chicos Tanto rato ahí rondando Bueno Abrimos esta última caja No nos toca ninguna Ningún monstruo Bueno A ver ahí está Monstruo Una caja de monstruos De rango C De rango basura Hostia que guay Bueno Puedes ponerle un nombre Predefinido No tengo suficiente Espacio de monstruo Como veis Aquí hay un almacén Así que puedo meter Al monstruo que quiera Por ejemplo Puedo meter Veis Están subiendo de nivel Conforme está en mitad Juego Voy a guardar Al hada por ejemplo Y así tengo espacio Para otro monstruo Vamos a abrir A ver que nos toca Una piedra también De rango C Como la piedra No me gusta Bueno Bueno esta es Neh Neh ¿Dónde está el otro monstruo? Bueno a ver Se le da experiencia Le he dado La ha nutrido Y vale Se ve que ahora Como que ha subido el nivel Y que pasa si ahora Lo envío a pescar Tu ganas 0 warus Pero será Muy triste Incluso volviendo Wadafuck Bueno no tienes espacio Pero A ver Hay que ver Cuanto nivel Puedes A ver cuando puedo subir De nivel Mi ciudad principal Para poder Conseguir más warus Porque es que esto Es una ruina Pero bueno Básicamente Si funciona así Es como una especie De sistema de granja Donde tú acumulas Los monstruos Estos monstruos Tú vas haciendo Las misiones Que te ponen aquí Y después Bueno pues En la tienda Por aquí está la tienda ¿No? En la tienda Puedes comprar espacio Para tener Creo Más monstruos Aquí Puedes subir de nivel La casa Los edificios Y bueno Poco más O sea Cualquier cosa Que sepáis Que sepan vosotros Que sepáis vosotros Y tal Poned en los comentarios Es difícil Es difícil Un poco La granja Es otro juego Básicamente El beneficio Es muy bajo Tienes que Tirarte mucho rato Trabajándote la granja Y obteniendo monstruos Para poder Sacar beneficio De aquí Por eso te digo Que Si no te divierte Si no te gusta No merece la pena Pero si Si te gusta Las granjas Si te gusta Eso de recolectar De ponerte Encima Está chulo A ver los monstruos Aquí Vamos por último Ya a visitar Vamos a visitar La granja De otra persona A ver si puedo Mira aquí Recomendación Pero esto es un NPC Vamos a ir a la casa Venga de esta persona Que nivel 30 Y bueno Venga la de nivel 40 Se puede agregar también Amigos Pero bueno Hay gente que tiene La granja petadísima Mira esta Mira esta granja Señores Mira, mira, mira Que locura Guau Guau Uff Pero esto que es Que bicho Pero esto que es Valgar esencia Combina Ajá Recarga la esencia de vida Y te Hace que combines Una vez extra Esta acción Consume dos gemas No puedo Pero veis Aquí tenemos Salvarlo Tenemos aquí Guau Personajes super tochos Incluso tenemos cañones Está super petado Esta persona Como vemos aquí Los efectos que tiene Actualmente Son inteligencia 6 Vemos aquí Que tiene máximo de HP Dos personajes Se ve que ya han caducado Porque tiene una X Pero lo tiene activos Estos por ejemplo Todas Al stat Más 5 Tienen muchos personajes Está bastante bien Bastante guay No sé si se puede hacer algo Bueno Se escribe Mira, veis Aquí Se le puede escribir Mensaje a la gente Nice Gracias Tal Saludo Jugando Fue divertido Venga Voy a poner aquí algo Saludos De Incof Que no sé quién es Y no sé Pero bueno Ahí tiene su mensaje En su granja Se supone Que aparecerá ahora ¿No? Vale Ha sido posteado Y aquí está el mío Mi mensaje Saludos de Incof Y ya está Un poco más Es un poco Raro O sea Visualmente Tú lo ves Y dices What the fuck Me hace gracia Que sale la foto De esta persona Ahí topetada En plan 26% de chance De agregar Un monstruo seleccionable Con el cual combinar Bueno Poco más Hasta aquí estaría el vídeo La verdad Si te ha servido Si te ha ayudado O por lo menos Si has aprendido Cosas nuevas Que no sabías Que existían en el maple Que es muy probable Pues Deja tu like Sobre todo Y tengo más vídeos Por aquí De guías De todo tipo Echa un ojo A mi lista Y un poco más Hasta aquí Me despido Muchas gracias Por apoyarme Gracias por estar ahí Gracias por ver mi vídeo Y nos vemos próximamente En otro Así que Nos vemos A cuidarse